La liberación de la ex lideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, en que, Elbester Gordillo, la expectativa incrementa en el Magisterio por la Dirigencia Nacional, aunque han aclarado esta decisión deberá ser judicial y educativa, mientras algunos consideran benéfica su reaparición. Para la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, LTE, se mantiene la oposición a esta y ya detallado tampoco se ha dado transparencia en los recursos por los que se le juzgó en un principio. Líderes del Sintén Norelos aseguran que el regreso de la maestra podría generar mayores beneficios a los docentes, pues durante su administración contaban con más prestaciones y mejores sueldos. El responsable de redes sociales progresistas en Cuernavaca, Felipe Dominguez Alarcón, expresó que antes de que la maestra fuera detenida contaban con certeza laboral, oportunidad de crecimiento en cuanto a hora, semana, mes y tiempo completo, por lo cual dijo es saludable que la maestra regrese, porque estaríamos en un estado legal en la constitución de los sindicatos. Representantes de la GTE han considerado su libertad como una pésima decisión y un riesgo al interior del Magisterio, ya que mencionan temen se mantengan liderazgos charros, por lo que se pronuncian por un proceso democrático para que, los maestros de base, elijan a sus dirigentes que éstos cumplan con sus derechos, hagan buen uso de los recursos del sindicato, además de que el gobierno no tenga metidas las manos, como apuntó Wilberto Santiago, vocero de la sección 22 de la GTE. Repudiamos todo lo que tenga que ver con el baster gordillo. Trajo conflictos y dejó las arcas vacías de nuestro sindicato, afirmó Vicente Díaz Quiñones, coordinador de Movimiento de Bases Magistrales de la GTE en Guanajuato, mientras Francisco Bravo, integrante del Comité Directivo de la Sección 9, agregó que se trata de pugnas intercharriles, es decir, son las mafias nuevas y viejas de seguir apropiándose de nuestro sindicato. La GTE es una expresión del SINTE, lo que nosotros decimos es que nada de ellos, todos fuera de la conducción facciosa. Para Reginaldo Bravo Trujillo, miembro de la Secretaría de Comunicación de la Sección 7 del SINTE GTE en Chiapas, existen elementos, que permiten afirmar que la exlideresa tuvo que ver en los asesinatos, desapariciones y demás delitos en contra de maestros que lucharon por la democratización del sindicato de maestros, por lo que seguirán pugnando para que Gordillo Morales sea castigada.